Según el Decreto Supremo 01-2018-IN, los venezolanos tienen hasta el 31 de diciembre para regularizar su condición migratoria en nuestro país, debido a que algunos de ellos se encuentran en situación irregular, el cual además los beneficia por encontrarse en situación de vulnerabilidad hasta esta fecha. Ahorita nosotros estamos sujetos al Decreto Supremo 001, dictado por el nuevo presidente Martín Vizcarra, el cual nos otorgaba a nosotros el beneficio de hasta el 31 de diciembre optamos a los derechos, o sea, el Perú, la República está obligada, si se quiere, hasta el 31 de diciembre, los venezolanos que hagamos vida, permitirnos realizar la solicitud del PTP, y el PTP es un documento que es renovable por cada año. Asimismo, el Decreto Legislativo 1350 de Migraciones refiere que desde el 1 de enero serán deportados los ciudadanos extranjeros, incluidos los venezolanos, que no cuentan con la documentación correspondiente para permanecer en el Perú. Mientras tanto, la Policía Nacional del Perú realiza la identificación biométrica a ciudadanos extranjeros. Además, se realizará la entrega de la tarjeta de identificación, conocido como el AFIS. Este documento solo servirá a nivel de la región Junín, que además les permitirá obtener los mismos derechos que cualquier ciudadano. Bueno, el día de hoy nosotros aquí los venezolanos, mis compatriotas, nos hemos hecho presencia porque estamos dando cumplimiento a un llamado que ha hecho el Gobierno Nacional, donde todos los venezolanos tenemos que acudir a registrarnos en lo que es el sistema biométrico de justicia aquí, pues para estar, como tal, ya perteneciente a dicho sistema. Soy el Capitán de la Policía Nacional del Perú, John Denis Ramírez, encargado de lo que es seguridad del Estado extranjería. Cuéntenos qué actividad se está desarrollando el día de hoy. El día de hoy se está haciendo una campaña de sensibilización y orientación a todos los venezolanos que están en una forma irregular, por decirlo de esa manera, acá en la ciudad de Huancayo. Asimismo, mediante el sistema AFIS que tenemos acá atrás de nosotros, se está haciendo la identificación biométricamente de la impresión digital para que sean registrados dentro de un sistema al igual que el sistema. Están dando como un DNI para poder estar aquí en Huancayo. ¿Usted hace cuánto tiempo? Tres meses. Por lo que deberán tramitar el permiso temporal de permanencia antes del 31 de diciembre todos los venezolanos. Como sabemos que a partir de fecha 25 de agosto ya no pueden ingresar personas venezolanas ilegalmente acá al Perú. A consecuencia de eso, el trámite que se está haciendo en estos momentos es para nosotros tener identificación plena. Asimismo, se está dando la orientación adecuada para que vayan a Lima a realizar su trámite de la tarjeta de permanencia temporal. Asimismo, ellos tienen el tiempo máximo hasta fecha 31 de diciembre. Posterior a eso, si es que no regularizaran su situación o no regularizaran la tarjeta de permanencia temporal, van a ser ilegales. Y nosotros, como unidad de seguridad del estado, vamos a proceder a deportarlos según las leyes y normas que nosotros tenemos. En Junín se tiene alrededor de 5.000 ciudadanos venezolanos, de los cuales 1.000 ya cuentan con el registro AFIS. Lo que es la región Junín, más o menos, tenemos un aproximado de 5.000 venezolanos que están permaneciendo acá, residiendo en la ciudad. Dentro de los 5.000, tenemos hasta el momento registrado un aproximado de 1.000 personas venezolanas registradas con el sistema AFIS, que es solamente válido para lo que es la región Junín. Asimismo, la campaña de sensibilización justamente es para invitar a los venezolanos que aún faltan registrarse, que vengan, que confíen en la Policía Nacional de Perú y en la plena identificación y no se van a vulnerar en ningún momento sus derechos. Además, la Policía Nacional cuenta con un registro de venezolanos que han realizado actos delictivos en Huancayo. Lo que es Huancayo, registro o estadística que manejan las comisarias, tenemos un aproximado de entre 50 a 100 personas que hasta el momento han sido intervenidas por haber cometido algún ilícito penal. Asimismo, se tiene registro de dos casos de colombianos que se le habría remitido un informe a Migraciones para que determine su situación legal por realizar actividades económicas prohibidas por el Decreto Legislativo 1350, como es el préstamo de dinero.